Para factorizar un número primero tenemos que descomponerlo. Para descomponer un número primero vemos si es que ese número tiene mitad, o sea si es que se puede dividir entre 2. Y un número tiene mitad cuando termina en una cifra par, o sea si es que termina en 0, 2, 4, 6, 8 y justo. Entonces este número si tiene mitad, así que entre 2. 240 entre 2 dividimos y sale 120. También tiene mitad, así que entre 2. 120 entre 2 sale exacto 60. También tiene mitad, así que 60 entre 2, 30. 30 todavía tiene mitad, así que de nuevo 30 entre 2, 15. 15 sí, ya no tiene mitad porque no termina en par, entonces mitad ya no. Tercia, tercia sí porque 15 entre 3 sale exacto, dividiendo sale 5. 5 no tiene tercia porque 5 entre 3 no es exacto. Quinta, quinta sí porque 5 entre 5 sale exacto 1. Listo, ya quedó como 1. Entonces la factorización o descomposición de 240 en factores primos es, ¿qué número aparece por acá? El 2, el 3 y el 5, ¿verdad? Así que acá los multiplicamos, 2 por 3 por 5. Número 2, ¿cuántas veces aparece? Contamos, 1, 2, 3, 4. Así que exponente 4. El 3 una sola vez aparece por acá. El 5 también una sola vez, así que exponente 1. O lo dejamos así nomás también. Se sobretiende que está ahí el 1. Y listo, ya está. Sus factores primos son el 2, el 3 y el 5. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.